La cal que va es plaza, se viene con la pelota dible, busca el área, va a tirar Lo de Camerillo toca al medio para el argentino, de punción al segundo palo, lo tiene Furia ¡Gol! 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 ¡Gol de plaza, Furia! ¡Alejandro Furia! ¡El ex Peñarol! ¡Le empujó en el segundo palo! ¡Ante la mirada! ¡Fija y sin respuesta del Meta Gurusiaga! ¡A los 24 del segundo tiempo! ¡La removible por derecha! ¡Endemoniado el botija libre! ¡Se animó a firuletear ante la nariz de Guillermo! ¡Jugó al medio para el argentino Rivero! ¡De puntín y casi sin llegar! ¡Le empujó el segundo palo! ¡Y ahí estaba Furia! ¡Esperando en el ensueño! ¡Esperando que llegara la ilusión! ¡Le cayó la pelota y la empujó! ¡Sobre el palo derecho de Gurusiaga! ¡Para que un departamento entero se estremezca con el grito de gol! ¡Pasó a ganar plaza! ¡Quedan 20 minutos! ¡Por ahora está llevando esto a dos fines de mal! ¡El pata blanca! ¡Pero además se mete en la Copa Libertadores de América! ¡Golazo de Furia! ¡Plaza 1! ¡Peñarol 0! ¡Se estremece todo el departamento! ¡Golazo! ¡Las cosas del fútbol! ¡Fordán tuvo el gol! ¡Hacía nada más ni nada menos que un minuto! ¡El desconsuelo del hincha de Peñarol no tiene nombre! ¡De contragolpe libre! ¡Un diablo con la pelota! ¡Guillermo Rodríguez de lo más flojo en el fondo de Peñarol! ¡Fue retrocediendo el pase al medio! ¡Rivero que la toca! ¡No lleva a Novik! ¡Y aparece Alejandro Furia para definir! ¡Le da un golpe tremendo al campeonato y al partido! ¡Plaza quiere más! ¡Plaza quiere meterse en la definición! ¡Un partido notable! ¡Un golazo de Furia! ¡Ponele color con pintura perló! ¡Para más Peñarol! ¡Corre el colombiano! ¡Ganó el colombiano solo Rosy! ¡El colombiano al medio Rosy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Afonso! ¡Gol! ¡Rosy, Rosy, Rosy! ¡Gol! ¡De Peñarol Rosy! ¡El botija Rosy! ¡Delante de Afonso Rosy! ¡Rosy por el medio! ¡El colombiano que no hizo un mal partido! ¡La luchó! ¡Guapió! ¡Corrió! ¡Se puso el oro! ¡Tuvo que meter una vez más! ¡De allá de bordo! ¡Como si fuera un puntero! ¡La tiró al medio! ¡Y Rosy como en toda la formativa jugando de nueve! ¡Adentro del área! ¡Rosy! ¡Golador histórico! ¡De la formativa de Peñarol! ¡Lo está poniendo otra vez en campeonato el carbonero! ¡Para que parezca partirse el centenario! ¡Empató Rosy! ¡De la cantera carbonera! ¡Se puso el equipo al hombre Rosy! ¡Saca la cara por su querido Peñarol! ¡Están uno a uno! ¡Quedan diez minutos! Y las cosas que ha tenido esta final notable de campeonato uruguayo En el mejor momento de Peñarol Vino el gol de Plaza Y cuando el equipo coloniense estaba firme Sólido con sus convicciones Aparece el gol del empate de Peñarol Murillo Que ha jugado tremendo partido en esta final El desborde por izquierda Y la definición de Diego Rosy 120 goles en las formativas En la juvenil Estaban las soluciones de Peñarol Rosy la empuja Y Peñarol sigue soñando Con su ilusión de campeonato Y que hoy se termine esta historia ¡Ponele color con pintura Ferló! Tiro libre carbonero Le va a pegar el argentino Tomás Costa Tres minutos del segundo chico de la larga Por ahora hay uno a uno el partido Y hay penales Le va a pegar Costa Se mueve el colombiano Solo le falta el gol al colombiano Centro el área peinaron Y va a ser córner El colombiano ha hecho méritos para el gol Solo le falta el gol al colombiano Ha sido de lo mejor de Peñarol Corner que va a tomar Forlán sobre punta izquierda Y ese jugador tira hasta la pelota Y Bostarín se ha dado el mate Hasta donde sigue tu pasión por el fútbol Canarias está contigo Canarias el mate de mi país Le va a pegar por Lamban todos al área centro cerrado, gol, Olivera, gol, 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 gol de Peñarol, Olivera, a los tres del segundo chico de la larga, el Maxi Olivera, quizá el jugador más parejo de la temporada en Peñarol, Olivera, tras gran centro de Forlán, desde la derecha de Forlán, de la mano del 10, de la mano del místico de Diego Forlán, del apellido histórico de Peñarol, de la mano de Forlán y desde la derecha de Forlán, nació la ilusión, nació el campeonato, Forlán mandó el centro, se movió Olivera, el lateral, llegó con la esperanza de gol a cuesta y cabeció seco sobre el primer palo de Dobson, Olivera, cabeció el gol y después armó una carrera loca por la Colombia, testigo de la sonrisa de Olivera y terminó allá por la Olímpica, se lo comieron los abrazos, les subieron gritos desesperados de los hinchas Carboneros, se desahogan, sacan esa rabia contenida de un par de fechas, lo hace Olivera, Peñarol acaricia el título de campeón, quedan 10 minutos en el alargue, Olivera, inscribe su nombre en la página grande de Peñarol. Y este hombre en algún momento, esta campaña complicada de Peñarol derramó lágrimas, de furia, de enojo, de tristeza y ahora Maxi Olivera marca el gol a caso del campeonato, tras cuernos palos, la expulsión de Ferreira en Plaza Colonia, el tiro de esquina tirado milimétricamente por Diego Forlán y Maximiliano Olivera, un cabezazo ganador, un cabezazo de campeonato, y como hace mucho no ocurría, Peñarol empezó perdiendo el partido y revierte la historia, lo pasa a ganar el Carbonero, que parece que ahora sí se encamina hacia el título de campeón. ¡Ponele color con pinturas perlón! Se va a animar el equipo de Plaza, juega con un hombro de menos, expulsado el zaguero Ferreira, allá va Peñarol, Matías, aguirreará, ahí va, aguirreará, ahí va, quien lo frena, quien lo para, va, aguirreará, ahí lo tiene, Afonso, ¡ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Mauricio Afonso, pero anda a abrazarlo a Matías, aguirreará, cuando no le sale con fútbol, no le falta la entrega, no le falta en temperamento, aguirreará, agarró otra vez la pelota, se puso el equipo al hombro, cuando a mucho le quema, aguirreará y no la suelta, Tepo por derecha, guapió, trancó y aguirreará, ahí, el de los goles es importante, ahora no lo hace, pero lo da, lo dejó de macho el gol, a Mauricio Afonso, que entró muy bien en el partido, a este lo trajo el polilla, a él lo pone el polilla, responde Afonso, liquida la noche Peñarol, las lucecitas de colores en el centenario son de fiesta, van mostrando el campeonato uruguayo, Afonso, 3 a 1, historia que parece eligirada, Peñarol dará la vuelta. Y ahora sí Peñarol responde al mandato de la historia y se va a quedar con el título de campeón uruguayo, la Copa Uruguaya Coca-Cola será de Peñarol, y las cosas de este campeonato futbolísticamente ha tenido muchos vaivenes Peñarol, pero otra vez Jorge La Silva va a inscribir su nombre como un técnico campeón en este Peñarol, Afonso, que entró derecho en el partido de Fine de Zurda y liquida la historia, Peñarol apareció en el último partido del campeonato, y hoy sí, Peñarol ha jugado bien, y porque juega bien, termina ganando, terminemos con la ridícula discusión de que jugando mal se gana, hoy Peñarol jugó bien, está ganando, y va a ser campeón uruguayo. Ponerle color, con pintura, perdón. 30 segundos finales, Peñarol se queda con el título de campeón uruguayo, Plaza sigue metiendo, la pelota al área, infracción de ataque, y ahora sí, con este tiro libre, se va la historia, se muere el partido, y las lucecitas de colores, cual si fueran 24 de diciembre a la noche, marcarán la alegría del hincha Carbonero, que quiere dejar para siempre guardado el momento, cuando pite Ferreira, y el título de campeón otra vez se vaya para el palacio, Peñarol, se va a terminar señores, Peñarol va a ser campeón uruguayo, le costó hasta el alargue ganarle a esta pelota, se terminó, y el grito ensordecedor del centenario, y ese grito atragantado de los hincha Carbonero, esa ansiedad lógica que tenían, porque el partido se le iba a Peñarol, y en el alargue tuvo recién que aparecer, para poder quedarse con el título de campeón uruguayo, esa ansiedad que tenían los hinchas, hace ya varias fechas, porque estaban ahí tan cerca, pero terminaban tan lejos, el hincha que nunca abandonó, ese que, trepó otra vez hasta la anterraña, hasta la olímpica, para venir a ponerle el hombro a su hincha, el hincha Carbonero, que otra vez invadió el centenario, como para venir a fecejar con su equipo, jugó de lo mejor Peñarol, y las lucecitas de colores, le dan el paisaje hermoso a la noche del Parque Valle, y el grito de dale campeones, empieza a replicar desde la Amsterdam, para tocar otra vez la Colombia, para ir hasta la América, y terminará ya por la olímpica, donde las cámaras quieren tener y ser testigos de la mejor imagen del campeón uruguayo, Peñarol recibe otra copa, sumará una más para el estadio Carbonero, y será la primera, después de que se ha hecho el estadio de Peñarol, el título es Carbonero, todos quieren festejar, y por todos lados aparece gente que se mete en el centenario, y los jugadores terminan todos perdidos, en un mar de gente que ha ingresado allá por la tribuna olímpica, ganó Peñarol, es campeón uruguayo, esa ansiedad que el hincha traía, y ese grito atragantado, duró demasiado para poder salir, recién en la larga apareció Maximiliano Olivera, para hacer enronquecer a los hinchas Carboneros, para hacer enloquecer la tribuna amterrana, para hacer enloquecer el norte, sureste, oeste, a los hinchas de Peñarol, que después de tanto tiempo, tienen un final feliz, y que le quiten lo bailado al Polilla, dirigió dos, y ganó los dos campeonatos uruguayos, ganó los dos que dirigió, quizá este equipo esquivaba los elogios, porque no jugaba bien, pero de puntos se trata, y los triunfos se traen con títulos y con puntos, y ahí está el Polilla, que le quiten lo bailado, dirigió dos, en un equipo grande como Peñarol, y ganó los dos títulos uruguayos, Peñarol jugará la próxima Copa Sudamericana, jugará la próxima Copa Libertadores, y no por esto, me voy a olvidar de lo que hizo Plaza, dignísimo rival, un equipo coloriense que jugará la Copa Sudamericana, y que fue el equipo que futbolísticamente jugó mejor, en lo que le dejó el torneo clausura, y hoy agigantó el triunfo de Peñarol, porque nunca dio el brazo a torcer, Peñarol campeón uruguayo, salud pueblo carbonero, una nueva Copa, a las vitrinas del Palacio Peñarol, muy seguro por Oriental y Reoro, muy seguro, dale, explícalo Barraquian, explícalo, como ya le repuesto seguro para su campeón Mercedes y Volkswagen, en Caricia y ya guarón, y la cancha ahora está invadida por hinchas de Peñarol, que parecen decir, esta victoria es de nosotros, este triunfo es nuestro, que sufrimos durante todo el campeonato, que no pudimos en la Copa Libertadores, que parecía que se nos escapaba la tabla anual, que el clásico lo terminamos empatando en la hora, y cuánto vale, ese gol de cabeza de Marcel Novico, hoy lesionado, y seguramente tendrá para un tiempo largo de recuperación, pero en el último partido, cuando ya no tenía más chances Peñarol, apareció el fútbol que Peñarol necesitaba, colectivamente, para mi gusto, por la característica, por la exigencia del compromiso, fue el mejor partido de Peñarol, un primer tiempo que debió terminar con victoria parcial del equipo Mirasol, en el segundo, parecía que Peñarol llegaba al tanto, y en el mejor momento carbonero, llegó el gol de furia para Plaza Colonia, y cuando psicológicamente Plaza parecía fuerte, las cosas del fútbol, y acá el mérito para el colombiano Murillo, que apareció en el partido más embromado de todos, para meter un pase de gol, y el Botija Rossi, marcar el tanto de la igualdad, que le dio vida, que llevó el partido al alargue, y en el alargue hay un punto de quiebre, que la roja del zaguero Ferreira, inmediatamente llegó el centro de Forlán, el cabezazo de Maxi Olivera, que se ha ganado el derecho a seguir en Peñarol, el lateral zurdo, que también tuvo la distinción de convertir goles de campeonato para Wonders, de ahí viene, y hoy apareció en la instancia más brava, para meter el frentazo y el tanto que le dio el triunfo, luego lo remató Afonso, que entró muy bien, que entró derecho en el partido, veremos qué pasa en el futuro, Da Silva seguirá o no seguirá, si se va el Polilla, seguramente alguna vez retornará nuevamente a Peñarol, porque ha ganado los dos torneos uruguayos que ha jugado, si se queda dentro de la revancha a nivel internacional de jugar la Copa Sudamericana y tal vez la Copa Libertadores de América. Peñarol ganó la tabla anual, Peñarol ganó el torneo apertura, y hay que ser justos, lo ganó de la mano de Benguechea, que también tiene parte de este triunfo del equipo carbonero, y en el momento que tenía que aparecer la camiseta, la tradición y el juego, apareció Peñarol y se queda legítimamente con el título de campeón.